si estás pensando comprar una cámara de vigilancia para tu mascota o para cuidar algún familiar u objeto de la casa de algún valor entonces este vídeo es para ti aquí te mostraré cómo utilizar tu android o tu iphone de cámara de vigilancia y poder observar desde cualquier computador o teléfono en cualquier momento entonces como les dije al inicio de vídeo aquí le mostraré cómo utilizar su android o su iphone como cámara de vigilancia entonces empezaré con mostrarle cómo se ve más o menos en la interfaz o sea en el dispositivo que se utiliza como monitor y cómo se ve en el dispositivo que se utiliza como cámara aquí le mostraré también tanto en android como en iphone ya que la aplicación es igual es idéntica es lo mismo pero ciertas funciones no funcionan igual en el valga la redundancia no funcionan igual en android que en iphone como ven aquí en android podemos bloquear la pantalla del dispositivo que se utiliza como cámara y ahí nos mostrará la imagen de lo que se está mostrando en el dispositivo entonces como ven ahí no se necesita una alerta de que hay un evento o sea que se está moviendo algo ahí como ven ahí empieza a grabar también la cámara cuando registra un movimiento y eso nos ayudará a que nos haga una notificación en el dispositivo que se utiliza como monitor y poder ver que lo que se está pasando ahí como ven ahí perfectamente entonces le mostraré ahora en iphone es lo mismo en la misma aplicación como le dije ahí estoy grabando como ven ahí pongo la mano y me muestra en la pantalla que se utiliza como monitor esto lo podemos utilizar tanto la computadora o sea el monitor tanto la computadora como en el dispositivo móvil si tenemos otro entiende porque podemos dejar incluso nuestro dispositivo en caso de emergencia y utilizarlo como cámara de vigilancia y utilizar el monitor en la computadora como ven ahí el dispositivo ahí no está bloqueado simplemente está en modo de ahorro de energía ya que en iphone no puedo bloquear sin bloqueo el dispositivo como le mostraré en unos segundos si lo bloqueo entonces se va a la señal y ese es el problema de utilizar esta aplicación en iphone si funciona y lo que se puede hacer es colocar el dispositivo en modo de ahorro de energía y al colocarlo en modo de ahorro de energía se atenúa la pantalla se queda como si estuviera apagada pero en realidad no está apagada y funcionaría bien aquí podemos mandar una nota de voz no no una nota de voz utilizarlo como walkie talkie se puede decir y el otro dispositivo recibirá y no no le mostré cómo se escucha porque había un ruido muy grande en la casa entonces ahí podemos mandar una nota de voz o podemos darle aquí a grabar la cámara o sea podemos grabar la cámara y se guardará en un archivo en el mismo dispositivo y podemos reproducirlo como ven ahí y nos saldrá como que dicen una pequeña galería y nos dirá en la interfaz de la aplicación nos dirá la cámara que están activa y tengo esa cámara activa y la cámara del iphone también activa va a faltar la otra que es otra otra cámara que tengo activa también para mostrarle más o menos las opciones de que nos brinda esta aplicación como ven puedo prender el flash del dispositivo puedo girar la pantalla también si quiero o sea ahí lo que hice fue girar la cámara como bien y también puedo girar la pantalla para que se adecue a el dispositivo que quiero o sea como ven ahí aunque eso no sirve de mucho la gran cosa porque no creen no sé por qué yo quiero y yo dije eso porque yo quiero voltear la cámara pero en fin aquí está el modo y que para ver el modo nocturno para ver de noche pero no he probado bien ya en otro vídeo voy a ver cómo se ve más o menos y de verdad vale la pena colocarla en modo nocturno aunque yo pienso que eso no es la gran cosa porque lo que se encarga de ver a la oscuridad como un sensor tiene entonces eso no lo tiene los teléfonos no traen eso al menos que sea un google pixel yo creo que lo google pixel si lo trae en google pc debería funcionar aunque eso puede ser que no esté bien o sea como le explico que los desarrolladores no hayan optimizado esta aplicación para que funcione así como yo digo pero en fin yo tuve ahí más o menos probando y no es que la gran cosa si lo estuve probando en un lugar oscuro hay nota tan oscuro o sea debería yo probarlo en un lugar más más oscuro o simplemente probarlo de noche y ya o sea que esa aplicación ahí es otra cosa que la aplicación aquí tienen que recordar que esta aplicación es de pago pero podremos utilizarlo siempre en la versión gratis si lo quieres pago lo único que cambiará será colocar la cámara o sea que se vea hd pero la realidad ustedes vieron cómo se ve la cámara y no se ve mal ahí ahí pasaremos a la siguiente es otra cámara que tengo cuidado cuidando mi módem ya que hay ladrones de módem aquí en el barrio se roban los módem entonces quiero cuidar mi módem ahí más rápido se roban el teléfono y en modo de también no tiene sentido pero ustedes me entienden entonces como ven ahí estoy estoy grabando con este dispositivo también y las opciones viene siendo lo mismo otro android como les expliqué aquí podemos hablar y mandar la nota de voz y todo eso sería básicamente lo mismo como me puedo prender el flash o sea que no importa qué dispositivo sea puede ser iphone android lo que sea samsung huawei y va a funcionar las mismas opciones que funcionan en todos los dispositivos así que no hay problema con eso como ve la calidad del vídeo está básico y no se ve nada mal ni se ve con retraso ni nada de eso tiene de ahí podemos activar que otra otra cosa que no lo activé a esa no tiene el sonido del vídeo pero hay activo básicamente lo que es una alarma para encantar a la gente como ya me descubrieron que estoy aquí y ahí se activaría una alarma entiende entonces básicamente de eso se trata ahora lo que pasaremos es a la instalación básica de esta aplicación que es muy sencilla y como verán no será ningún ningún tipo de esfuerzo ningún ninguna configuración desde un host o algo así entiende va a ser algo rápido y sencillo entonces vamos a pasar a la aplicación entonces como vemos la aplicación se llama alfred cámara cámara de seguridad ok entonces lo primero que haremos obviamente es descargar la aplicación luego de descargar la aplicación procederemos a abrirla para enseñarles más o menos cuál es el registro que es fácil y sencillo si quieres utilizar tu dispositivo como monitor que ese es el dispositivo que utilizaré como monitor entonces le daré a continuar con cuenta de google entonces lo bloqueo aquí un poco para que no vean obviamente no tenía mi cuenta de google entonces como ella seleccione mi cuenta y ahí me van a salir la cámara que tengo registrada como ya está registrada me salen ahí pero la voy a borrar para que ustedes vean que lo que tienen que hacer entonces ahí voy a eliminar esa 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 cámara perfecto y elimine las cámaras que estoy utilizando y ok no hay problema entonces seguimos ahora me va a dejar emparejar un dispositivo con mi monitor que viene siendo el dispositivo que enseñe ahora mismo entonces escogeremos el otro dispositivo y entraremos a la aplicación también tenemos que tener la descargada entraremos a la aplicación aquí o entramos con la cuenta de google o entramos directamente a escanear el código que es lo más sencillo no es necesario tener la cuenta de google y ahí el dispositivo quedará 100% conectado y funcionará y no sé no se va a quitar ni porque tú no tenga la cuenta sincronizada con eso así que ya saben si le gusta este vídeo suscríbete dale like y comparte este vídeo para que más personas lo vean